cómo escribir fantasía mi nombre es roberto augusto bienvenidos a mi canal el canal de editorial letra minúscula el canal líder para escritores en este vídeo te voy a dar las claves fundamentales para escribir fantasía de calidad no te lo pierdas hasta el final del vídeo que es la fantasía la fantasía final es una evolución de las novelas de aventuras sin embargo la característica principal que tiene es la presencia de elementos mágicos y esto puede darse en diferentes grados podemos definir dos tipos de fantasía la alta fantasía y la baja fantasía la alta fantasía es una fantasía que transcurre en un mundo que es totalmente diferente al nuestro un mundo del cual las reglas digamos de la naturaleza son completamente diferentes y donde hay pues la presencia de seres mágicos de poderes etcétera y en una realidad completamente distinta la baja fantasía sin embargo transcurre en nuestro mundo pero con seres dotados bueno de poderes mágicos o de características que los hacen diferentes a los demás a veces viven en nuestro mundo pero están escondidos los conoce poca gente etcétera es evidente que en la alta fantasía el world building lo que es la creación del mundo es mucho más rico y difícil de hacer los escritores de fantasía suelen dedicar mucho tiempo a crear su propio universo muchos hacen planos hacen mapas etcétera y crean su propio universo de personajes y crean todo un mundo propio y original esto necesita mucho tiempo mucho trabajo y a veces puede ser un problema porque muchos escritos de fantasía están tan metidos en su universo que descuidan la historia y le dan quizás más importancia a la creación del mundo de su mundo de fantasía que la propia historia por lo tanto es cierto que si vas a escribir alta fantasía deberías dedicar tiempo a caracterizar ese mundo pero no tienes que olvidar que lo más importante al final es la historia y los personajes tus lectores no quieren leer ahí una descripción de 200 páginas sobre tu universo ni idiomas inventados ni un montón de personajes que tú has hecho lo que quieren es la historia la historia lo más importante y a veces ciertos escritos de fantasía sobre todo escrito de fantasía que están empezando dedican quizás demasiado tiempo demasiada energía a la construcción de su propio universo y no a la historia y no a los personajes como escribir fantasía en primer lugar planificación necesitas planificar te necesitas elaborar los fundamentos de ese mundo en el que tú vas a desarrollar tu historia que puede ser un mundo completamente diferente o que puede ser parte de nuestro mundo pero necesitas planificar necesitas documentar necesitas tener muy claro lo que vas a escribir si tú eres un escritor de brújula que te gusta digamos escribir sin planificar demasiado ponerte a escribir una novela de fantasía sin tener claro cuáles son las reglas que rigen ese mundo puede ser un trabajo sin sentido por lo tanto necesitas un tiempo importante para planificar el segundo consejo que te podría dar es que no canses al lector con la complejidad de tu mundo o sea no empieces a hablar ahí de nombres raros de personajes y personajes idiomas inventados de todo un universo que quizás sea demasiado complejo y en el cual el lector todavía no haya entrado tu universo de fantasía tienes que ir introduciéndolo poco a poco pero a medida que la historia se desarrolla no empezará ahí una novela con una larga descripción de era el mundo de tal y cual era así y así y tal y cual vale luego también muy importante la simplicidad a veces no necesitamos tantos personajes no necesitamos tanta complejidad de universo necesitamos en realidad una historia básica que engancha al lector y ese universo que tú has creado fantástico tiene que estar al servicio de la historia luego es más importante también los personajes a veces dedicamos mucho tiempo a planificar ese mundo de fantasía que a caracterizar los personajes el motor de la historia son los personajes muchas novelas de fantasía uno de los errores que cometen es que los personajes son planos son personajes muy estereotipados no tienen suficiente profundidad no evolucionan no tienen emociones tienes que trabajar los personajes porque los personajes son un elemento absolutamente clave de tu historia y luego algo muy importante lo que caen muchos escritores noveles de fantasía es en los estereotipos cuántas novelas hay que se parecen al señor de los anillos cuántas novelas hay con los mismos tipos de personajes los mismos elfos los mismos dragones los mismos ogros los mismos orcos etcétera cuántas hay cuántas novelas hay imitaciones de harry potter cuántas hay miles y miles y miles no te dediques a imitar a los grandes clásicos del género intenta crear algo único algo diferente que no sea lo mismo de siempre que no sean los mismos orcos luchando contra los elfos buenos etcétera intenta dar algo de originalidad a tu historia una novela de fantasía que podría funcionar muy bien sería mezclando géneros puede haber una parte fantástica que se mezcle con una novela no sé una novela negra o una novela de ciencia ficción mezclada con algo de fantasía o una novela lo que a ti se te pueda imaginar a veces la mezcla de géneros pueden funcionar muy bien en las novelas fantásticas gracias por escucharme ya sabes que si quieres publicar tu libro podemos ayudarte escríbenos hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor